Que lindo día hace hoy Ven para acá, pendejo Dame tu lunch, Bob ¿Cuál es la comida que me dio mi madre? Vamos a decirle que solo nosotros podemos molestar a Bob No molestes a Bob Él es nuestro amiguito Y solo nosotros le podemos hacer bullying Y Bob solo lo podemos molestar nosotros Fue fácil detenerlo, ¿verdad, Hank? Sí, señor Lo hicieron a mi compa, pendejo